Según la descripción del diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez, la iniciativa de ley de agentes extranjeros es casi una ley celestial, que únicamente busca una regulación de organizaciones que trabajan con fondos internacionales. Que no me vengan a mí a decir mentiras, a decir falacias, de que esta ley viene a perseguir a las personas que no están de acuerdo con las políticas de gobierno. Totalmente falso. Lo que viene a ser es crear un marco regulatorio para que esas personas naturales o jurídicas que representan intereses lícitos de personas naturales o jurídicas extranjeras en el territorio nacional, sencillamente se vayan a inscribir y que sigan desarrollando su actividad normalmente como en derecho les corresponde. En síntesis, esta ley lo único que hace es eso. Te define quién es un agente extranjero, lo define como sujeto obligado y le dice, señor, si usted es un agente extranjero, póngase a derecho, váyase a inscribir y siga desarrollando su labor. Atacó a organismos que defienden derechos humanos y la vida de las mujeres en Nicaragua y los acusó de enriquecerse con los recursos que reciben. Porque son aquellas organizaciones no gubernamentales, primero, que no están cumpliendo con el rol social para el cual fueron creados por la Asamblea Nacional. Primer punto. Segundo punto, de que reciben recursos del extranjero y nadie sabe ni cómo se manejan. Es más, hay organismos no gubernamentales que se han convertido prácticamente en un modus vivendis de los directivos que le integran, ganando una gran cantidad de plata en sueldos y salarios y dándose una gran vida de francachela como presidentes o miembros de las directivas de esas asociaciones sin fines de lucro que vienen con recursos del extranjero para acá. Y tercero, de que distraen recursos para desarrollar actividades que pueden ser atentatorias a la democracia, a la soberanía y a la autodeterminación. Bajo la banderita de, ah no, es que yo estoy defendiendo los derechos humanos, es que yo estoy defendiendo los derechos de la mujer, es que yo estoy defendiendo... Mentira, es mentira. Lo único que están haciendo ya es menoscabando la soberanía y la integridad del territorio nacional. Por eso es que brincan. Marcos Medina, Noticias 12.